Para este moño vamos a necesitar este material, vamos a ocupar un listón de falla rojo de 4 centímetros, de este vamos a ocupar 73 centímetros, de lo que es el satinado verde, este de puntitos, vamos a ocupar 70 centímetros, este es de 2.5 centímetros de ancho, al igual que este, pero este es falla, vamos a ocupar 65 de la falla, son 70, 65 y de este son 73. Tengo aquí lo que son los pequeños pompones en los colores de la bandera para hacer un centrito y lo que es la pinza y un trocito para amarrarlo. Vamos a empezar, vamos a hacer el moño este que ya hemos hecho en varias ocasiones, dejamos la colita para acá, formamos un lacito, son los 4 lacitos y lo que son las colitas, nos deben de quedar parejitos, ahí están, parejos, los tenemos bien, deben de quedar separados, y aquí vamos a empezar a juntar por el centro, listón por listón vamos a ir haciéndole unos pequeños patoles, así nos queda lo que es el moñito base. Igual no olvides tener los moños así lo que es este tipo, así lo que son los colores lisos, se te va a vender más lo que es el rojo y el blanco, así solo el moño es sencillito, rojo y blanco y si gustas hacer verde, también, pero pues esto lo puedes seguir vendiendo, no corres el riesgo de que te queden ahí. Después de este moño rojo va a seguir lo que es el moñito verde, vamos a hacer un moño boutique, vamos a hacer la orejita, la primera orejita aquí, la siguiente aquí arriba, aquí abajo formamos la otra, y a lo último hacemos la otra aquí, ya que vemos que las orejitas están todas más o menos del mismo tamaño, vamos a juntar nuestro moño por el centro, haciendo unos pequeños dobleces, y ese es el moñito que sigue, y a lo último va a ir un moñito blanco, igual un moño boutique, igual nos aseguramos de que queden más o menos parejitos, y puedes ir tú moviendo los listones hasta que vean que estén más o menos del mismo tamaño todos, creo que ahí está bien, y lo vamos a juntar por el centro. Eso es todo lo que va a llevar este moñito, son estos tres lazos, ahora vamos a pegarlos, encima del rojo colocamos lo que es el verde, y arriba del verde colocamos lo que es el blanco, abrimos un poco el moño para que se vean todos los colores, ya está el moño, le colocamos la pinza, y lo vamos a amarrar con lo que es este trocito de listón, ya está el meül, ya está el moño, y ya está el moño, ya que el moño está asegurado terminamos de acomodar nuestros listones aquí tengo lo que son estos pompones lo podemos poner ya sea formando lo que son los colores de la bandera, el verde, blanco y rojo o haciendo lo que es un círculo como tú gustes lo voy a colocar así en hilerita solo ponemos una gotita de silicón para que le den un poco de brillo y resalten en lo que es el color blanco todo es material muy económico espero que te haya gustado alguno espero tus comentarios y hasta pronto gracias